¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer la review de este tremendo micrófono, que es este que veis aquí. Vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer el review, así que... ¡Dentro vídeo! Vamos a proceder a abrir el paquete. Este es el micrófono XLR USB para juegos y streaming. Fine Fine AmpliGame AM8. Un micrófono súper bueno y a partir de ahora este va a ser mi micrófono personal para todos mis vídeos. También quiero recalcar que esto que estás escuchando ahora mismo, este audio, está grabado con este mismo micrófono, con el AM8. Un tremendo microfonazo. Ahora vamos a desempaquetarlo y abrirlo para enseñároslo y que veáis cómo es el desempaquetado. Ahora que ya habéis visto la caja, vamos a abrir y enseñar lo bueno. Bueno, aquí se me engancha un poco, pero no pasa nada porque lo abrimos por el lado correcto. Lo estaba abriendo al revés. Así que ahora sí que lo abrimos. Y lo primero que vemos es el manual de instrucciones. Y eso que veis ahí, que parece de una Xbox, pues no, no es de una Xbox. Xbox, es la base para el micrófono. Una base que sinceramente me ha sorprendido un montón. Nunca había visto una base con tanto antimovimiento. No sé realmente cómo se le llama esto. Antiadesivo, antimovimiento... Básicamente tú lo pones en el suelo y se pega un montonazo y no se mueve. Y aquí tenemos el tremendo micrófono que yo lo he pedido en blanco, ya que me parece un color súper chulo y llamativo. Bastante más que en negro. Como podéis ver, viene con un estilo de brazo... Bueno, brazo. Un soporte que es 360 grados. Básicamente con este soporte lo que podrás hacer es que el micro en la posición en la que lo pongas se va a mantener perfectamente estable. Y aquí tiene el conector de USB-C, XLR y para escuchar tu propia voz si conectas unos auriculares al micrófono. Este es el botón de mutear, que cuando lo conectemos se iluminará en verde o en rojo en función de estar muteado o no. Y si sacamos la almohadilla podemos ver el interior del micrófono, que se ve bastante premium, con una jaula de metal y la verdad que no tiene nada, nada mala pinta. Aquí tenéis el cable, un cable bastante más largo del anterior micrófono que tenía. Agradezco bastante la longitud de este cable, como podéis ver es bastante largo. Además viene con unas tapitas para protegerlo. Y aquí os enseño el micrófono montado en la base. Como podéis ver yo lo giro y el micrófono se mantiene perfectamente fijo, gracias a su sistema de 360 grados, que hará que podamos usar el micrófono boca arriba o boca abajo. Y esto es la leche. Y ya lo tenemos aquí, instalado en el ordenador. Igualmente, la voz que escuchasteis antes también está grabada con este pedazo de micrófono. No olvidéis que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a ver si este micrófono nos da poderes en StumbleGuys, a ver si tenemos suerte. Venga, todo el mundo que esté viendo ahora mismo este vídeo, si esta partida no la gano, voy a regalar 500 gemas a uno de los comentarios. Madre mía, Telefall, tremendo, tremendo. Vamos a ver si conseguimos ganar la partida. Ojito, ¿te imaginas que sí? Vamos con la tremenda skin de Bob Esponja. Por cierto, espero, espero que os guste la calidad de audio a partir de ahora. A partir de ahora será este micrófono el que usemos, así que nada, espero que os guste esta calidad de audio. A mí, sinceramente, me parece un micrófono bastante, bastante bueno, sinceramente. Calidad-precio, una cosa muy, muy buena. Y básicamente eso, yo de verdad os recomiendo un montón comprarlo. A mí me está encantando, el diseño es súper chulo, súper limpio, así, blanquito, con la almohadilla. Y me parece, la verdad, que es súper barato para lo que es. Venga, va, a ver si tenemos suerte y ganamos la partida con nuestros nuevos poderes de micrófono nuevo. A ver qué es lo que pasa. Vale, vamos por aquí. Pim-pam, subimos. Ojo, tremendo, tremendo. Seguimos subiendo. Ala, 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 cuidado que no nos den las bolas. Genial. Dios, qué bien va Bob Esponja, va Flying, eh. Va Flying, Bob Esponja. Vamos, Bob Esponja, tú puedes. Ya llegamos, tenemos que llegar de primeros. No, primeros, que nos roban el puesto. No, creo que llegamos delante. Ojo, segunda ronda. Vamos a ver quién gana esta segunda ronda. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Por aquí, tremendo. Hola, hola, hola. Me choqué con algo. No sé con qué me choqué, pero con algo me choqué. Venga, sigamos para adelante. Cuidado, aquí esquivamos. Esquivamos. Seguimos saltando hasta llegar a la meta porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llegar a la meta antes que nadie. Tenemos a gente muy pegada, pero estamos ya a punto de conseguirlo. Eso es. Muy bien, muy bien. Primerísimos. Y hemos clasificado a la última ronda. Vamos allá. Hola, Honey Drop. Puf, yo no sé si seré capaz de conseguir esto, eh. Yo no sé si seré capaz, eh. Honey Drop, tengo que ganar la partida por todos vosotros y por este pedazo de micrófono. Tengo que ganar la partida por este pedazo de micrófono. Tiramos emotes. Venga, a ver si la conseguimos ganar, gente. Estamos jugando bien a full en StumbleGuys. Como ya sabéis, nuestro juego favorito en este canal. Y no os olvidéis que si os está gustando el vídeo, dejar un comentario de apoyo. Y además de un comentario de apoyo, un like también entra fresco. Y además de un like, pues también podríais poner el código Yerian en la tienda de StumbleGuys. Nunca está de más, eh, gente. Nunca está de más. Me cago en la leche. Me apoyarías un montón escribiendo código Yerian. Vale, quedan pocos ya, quedan pocos. ¿Podré ganar la partida? Uf, están cayendo aquí, eh. Uf, míralos, míralos. Míralos, míralos. Cuidado que caen. Vale, llegamos aquí. Cuidado, cuidado. Mírenos por nosotros. Vale, escapamos. ¡No! ¡Perdí! Vale, gente. Ahora os quiero dejar una pedazo conclusión de este tremendo micrófono. Sinceramente, me ha encantado. Me encanta cómo se escucha, cómo suena, poquísimo eco. Todo genial, la verdad. Me parece un micrófono calidad-precio espectacular. Yo me lo compraría una y otra vez. Si tuviese 10 casas, me lo compraría 10 veces para dejarlo ahí y tener en cada micrófono una casa. ¿Ah, no? En cada caso un micrófono, cómo no. Súper importante, no olvidéis que podéis encontrar este micrófono, tanto en Aliexpress de forma oficial con el link que encontrarás en la descripción, o si no, en la web oficial de Fine Fine. Ahí tendrás toda la gama de micrófonos, de los mejores micrófonos calidad-precio que hay ahora mismo. Y si estás preguntándote, ¿Jerian, tienes algún código de descuento? No tengo ningún código de descuento, pero, 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 si este vídeo es muy apoyado, puedo intentar pedir un código de descuento para vosotros. No sé si me lo darán, pero este vídeo tiene que ser muy apoyado. Yo ya sé que también queréis tener un micrófono como el mío, de estos tan súper chulis. Tremendo micrófono. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado cómo enseño el micrófono, el unboxing y todo lo referido a la marca Fine Fine. Sinceramente es una marca que me encanta y ojalá poder seguir trabajando con ellos. Hasta aquí el vídeo y nos vemos.